Despierta y siento tantas ganas de verte Y es que entre tú y yo hay una conexión Yo soy el árbol y tú eres el río que me baña con tu dulzura Tú eres mi luna, yo tú soy Te has dado a mi vida tantos motivos Que no podría seguir si no estás aquí Ya ni siquiera me siento el superhéroe que va conquistando Mujeres a diestra y siniestra Ahora solamente te quiero a ti No ha quedado nada de aquel vanidoso Nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso Y es que tú me elevas esta adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo tus tiernas caricias Verme en otros brazos esa idea ni siquiera la concibo Tal vez suenen raras todas mis palabras Pero este amor es de ti exclusivo No ha quedado nada de aquel vanidoso Mentiroso, nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso Y es que tú me elevas esta adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo tus tiernas caricias Verme en otros brazos esa idea ni siquiera la concibo Tal vez suenen raras todas mis palabras Pero este amor es de ti exclusivo ¡Gracias! ¡Gracias!